¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso luego de meses de inactividad Para subir lo que viene siendo un previo Nada más déjame adaptar un poquito Para dar detalles del mod También de hace Aguanta De hace Mucho tiempo también Meses desde el último mod que subí Y pues aquí tenemos a Pira De Genoblade Ahora si no me equivoco Con el título Está medio lento Está medio lento el mando Déjame ver si Puedo hacer esto En lo que recupero Práctica Y de momento Ahorita Lo más avanzado es el modelo Se puede ver Evidentemente que Pareciera Está sin errores Justo lo provocaba Y pues Los que tengan un poquito de memoria Casi no chino Este güey No sé cómo no nos ve Pero Se darán cuenta De que el tema Es de Medaka La maldita sea Un morteletro También No sé si fue el último Que hice Pero que también Tiene su Tiempo Aquí A ver Este cabrón La maldita sea Ahí Carajo No sé Dónde está Esto no me ayudó En lo más mínimo Ahora lo que podría hacer Es lanzar una maldita granada Y esperar a sacar El mayor tiempo Contaje posible Si es que avanzaran Un poquito más rápido Curiosamente aguantó El flechazo Pero Pues que se le va a hacer Y encima Trae plaga De este lado De este lado Entonces El modelo Está teóricamente En 100 Pero Siempre surgen Detalles Ahorita Pues se ve bien No se ven Texturas jaladas Falta Falta todavía Hacerle su menú Ir por tiempo Antes de que se me termine Voces No sé si le voy a poner Su tema No sé si se lo comparta Junto con el de Mitra Me gusta más Para patearlos Lo que no me explico Es como pueden aguantar Tanto Así eran Esto está todavía Derribado Pero en teoría Las texturas Están listas Y el modelo También como tal Ahorita Quise aprovechar Que tengo la oportunidad De hacer el gameplay Y abrarlo Para Demostrar Los avances Mucha flecha No me sirve Mucho Hay más tiempo ¿No? Sí En la cabaña En la casa No tengo Una loca Detrás ¿Verdad? Incluso allí También vemos Que está todo En su lugar Vamos a Hacer esto ¿No? No Te voy a matar No No Es que no recuerdo Ah Cor対 Yo sepongo También se ve claramente que no está completamente trabajado podría le falta ciertos detalles solo que recuerdo como por ejemplo también la espada que tiene el cuchillo de Krauser como tal y el chiste es ponerle una espada así como si la pose con una mitra tiempo ya no hay me parece bien que vino este para acá recuperemos un poquito de lo que se perdió mira porque perdemos el tiempo simplemente hago esto hago esto hay otro lugar donde había tiempo me metí a la cabaña que estaba por acá creo que no y el mando no respondió son 30 segundos que pueden valer algo no me voy a explotar aquí lo que me temía tenemos un maldito lobo aquí no le puedo dar la confianza ni la comodidad de que haga lo que quiere aquí estamos seguros pienso yo no tengo todavía chances de que se use el resumutado ah dale pues ya se acabó esto y pues ahí va ese avance y como te comento trae todo lo que le puse cuando hice el mod de Medaka pues ahí lo llevamos vamos a poco a poquito oete que hay chance y que no he subido video reciente de Resident 4 clásico pues vamos por una partida más acá que está un poquito más oscuro para poder apreciar un poquito más a detalle el modelo aquí ya se ve un poquito mejor porque no hay tanta bueno ya volvimos hubo un crasheo pero ya está entonces comentaba aprovechar la oportunidad para darle como es al mod demostrarlo y todo y pues creo que la regué porque no le di cuello al ¿dónde está este cabronazo? el verdugo va a ir hablando de a este fácil lo debilitamos incluso en base a patadas podemos joderlo en base a patadas de lo contrario no se recuperaría tan rápido vaya mierda vaya mierda bueno dolor de cosas resuelto ahora por aquí había una cura ¿no? si y pues la situación medio se complica porque no hay tiempo ni espacio para grabar hasta hace poquito y porque se dio la oportunidad apenas andamos acá grabando pero mira acá tenemos a estos idiotas con sus malditas flechas y ahora ¿quién sigue? hostia que malditos llegaron estos como los viejos tiempos haciendo a este cabrón al menos la ocultaria todavía la conservamos ahí estuvimos cerca nos lanzamos pero si se apresa mucho mejor aquí el modelo de tira bueno solo si ¿verdad? avanza más rápido bien si vienen con prisa a mí me sirven lo último que he subido habían sido los gameplays de el Sparking 0 pero luego le puse pausa también a eso porque ya no podía grabar curiosamente no me dejaba yo grababa con una capilladora bueno con la misma que te otorre en serie 6 hijo de puta fue más rápido incluso que los soldados con ella se escucha que da doble vuelta y te golpea y con estos nada más fue una y te golpeó bueno muerte aquí hay gente si si hay gente la voy a aprovechar men tenía que servir de algo mucha flecha men no hay vida u otra cosa granada te la paso mierda ya está mejor la roja quedó aquí aquí mira alguien a lo cerca mía otra ves ves lo hijo de puta que estos son te pegan y enseguida te vuelven a pegar no te dan una pequeña apertura men por eso no te miento al decirte que estos cabrones son los más hijos de puta por encima de cualquier enemigo nada hostia puta en serio ni el megalopor salvador es tan cabronazo como estos güey en serio claro te hace insta kill pero se entiende ¿no? ahorita va a salir un cabrón por la derecha ¿quién sale? hostia no la voy a evadir ¿me la va a comer también? ah bueno tres flechas enfrentito de él y ninguna se la metimos ah lo que es lo que de los viejos tiempos nueve flechas no nos siguen faltando men deja agarrar una cura porque está jodido esto menos mal no lo que aquí la puta madre güey se nota que no he jugado esta mierda un tiempo pero bueno para que largamos más así está la cosa lo mucho que he hecho ha sido un canal de twitch si se han dado cuenta y han observado pues en la descripción ahí está también curiosamente no he subido contenido ahí desde hace unos días porque estaba subiendo como les comento el sparking 0 y ya lo terminé de vez en cuando lo pongo para en modo torneo en línea o clasificatorio pero no es muy común de igual modo si entran al link y me siguen podrán activar la campanita y darse cuenta cuando esté subiendo o esté transmitiendo en vivo ya que así va a ser la dinámica ahora cuando no pueda hacer un gameplay como ahorita tendrá la chance quiero pensar de transmitir de transmitir en vivo será sin voz pero pues ahí vamos a ver cómo adaptamos cada cada cosita entonces el modo de pira lo tengo ya nada más para ponerle su espada la animación de ataque con la misma su menú de mercenarios el tema y los detalles ya secundarios pues ya sin más que agregar para no lograr tanto esta vaina suscríbanse y den pulgueros arriba para seguir estando al tanto del contenido ahí pues ya veré que subo porque la variedad está medio complicada los gameplay de Spiro ya los terminé los seguiré subiendo eso desde hace meses de hecho pero pues ahí la vamos a llevar con variedad sin más que decir porque no se me ocurre nada más nos estaremos viendo en el video que sigue